El barbudo Este pescado conservamos aquí con una caparazón, es el cacucho que normalmente se produce en los arroyos, en las ciénagas y en aquellos arroyos donde hay muchas matas de, por ejemplo, excavaciones. Él se va como profundo, él se va hacia las cavidades o hacia los, ¿cómo le llaman? Hacia los palizales, el cacucho no mantiene así como los demás pescados libremente, no, él se esconde, él se mete en las madrigueras como llaman los niños hoy, en los huecos que hay en las orillas de la ciénaga, de los arroyos, de los caños. Ahí está este producto que se llama Cacucho, tenía aproximadamente 40 años que no veía este producto, hoy lo vi aquí en la pesquera del amigo, ¿cómo es tu nombre? Jason. Jason, a ver Jason, ¿cómo es tu apellido? Artea Hernández. Recibeme el micrófono Jason, háblame de cómo empezaste a vender pescado. No, aquí un día iba pasando y me parqué aquí y gracias a Dios aquí ha sido una bendición que se vende y se da barato. ¿Cuánto llevas aquí? Aquí, en Navarra. En Navarra llevamos 5 años de estar aquí vendiendo pescado. ¿Cómo haces para conseguir el cacucho? Patrón, aquí se está consiguiendo en San Marco, Ayapel, es que está saliendo el cacucho. A ver, ¿cómo se consume? ¿Cómo se cocina? ¿De qué manera se cocina el cacucho? Patrón, eso es como usted lo quiera hacer, en sopa, en guiso, como usted lo quiera preparar, eso es muy sabroso, exótico. ¿Y cómo se escama? ¿Cómo se hace para escamarlo? No, eso no se escama, eso se cocina y el caparazón se le quita. A ver, ¿solamente se cocina? Sí, señor. ¿Y por dentro es pura carne? Pura carnecita. ¿Y qué costo tienen estos cacuchos? Dos mil pesos. ¿Cada uno? Cada uno, por unidad. Ya, 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 ya. Y háblame de los barbudos, ¿de dónde traen este barbudos? Ese barbudos viene de San Marco. ¿De San Puerto Sucre? Sí, señor. La ensantica vale ocho mil pesos y es muy sabroso. Ese producto casi no viene aquí. ¿Cómo se prepara el cacucho? ¿El barbudos? ¿El barbudos? En guiso, frito, en sopa, como usted lo quiera preparar. Muy sabroso. ¿Qué otro tipo de pescado traen? Moncholo, por ejemplo. Moncholo, bagre. Moncholo, háblame de este moncholo. ¿De dónde viene? Ese moncholito viene de San Marco, patrón. ¿De San Marco Sucre? Sí, señor. ¿Qué costo tienen estos moncholos? A cinco mil pesos. A cinco mil la unidad. ¿Y más o menos cuánto pesa cada moncholo? Más o menos una libra, libra y media. O sea, que hoy sale más barato comer pescado que comer carne de res. Señor, sí, por el momento sale más barato comer pescado que carne. Háblame de los bocachicos. Tengo bocachicos. Este es importado a 14, a 12, a 15. De los llanos orientales. ¿Es represero? Sí, es represero, no, es represero. ¿Y esta belleza que tiene acá? ¿Dónde viene? A ver, aquí observamos. Aquí estas bellezas. Este es represero, patrón. ¿De qué parte viene esto? De los llanos. ¿También viene de los llanos? Sí, señor. Por allá veo una pescadita que en mi época de niño le llamábamos la cachana. ¿Esta es la cachana? Háblame de la cachana. ¿Dónde se consigue y qué costo tiene? La cachana viene de San Marco y de Iapel. El costo es de dos mil pesos, pero ya este producto se nos acabó. Mira ahí el bagre, el bagre pintado. Bagre pintado, vea qué belleza. Háblanos de esos bagres, ¿cómo son? ¿Cómo es esto del bagre aquí? No, el bagre eso aquí se trae por encargo. Él los encargó y se le trajeron. ¿Qué costo tiene? Eso, eso le costó a él, ¿cuánto? 60 mil pesos, pero son tres. Son tres, ¿y la libra sale a cómo? La libra sale a ocho mil, a diez mil. Pero el bagre así es grande. ¿Verdad qué belleza? ¿Ya no vende el bagre seco? No, bagre seco por el momento, no. Ese se consigue en las pesqueras. Bueno, muchas gracias, amigo. Un mensaje a todos los cordobeses. No, bien, bien. Con Edison Rojas Kerguelen, desde el barrio Navarra, aquí en la ciudad de Montería. Aquí en la pesquera de, ¿tu nombre es? De Jason Arteaga. De Jason Arteaga, donde hoy tuve la suerte de volver a ver, después de 40 años, este producto que se llama Cacucho. El Cacucho. Y aquí también observamos los, ¿los qué? Barbudos y los moncholos. ¡Soy padre!